Música Cordial saludo, estimados estudiantes de la asignatura geometría del programa de tecnología en obras civiles sean bienvenidos a esta primera video clase el objetivo es que este video sea un apoyo para realizar la actividad evaluativa del espacio de aprendizaje de la unidad 2 veamos entonces el ejercicio el ejercicio consiste en calcular la distancia entre A y B y luego encontrar el punto medio del segmento entre esos dos puntos acá debemos recordar que el primer número es la coordenada en X y el segundo es la coordenada en Y igualmente con el punto B coordenada X y la coordenada Y eso debe estar muy claro para la solución del numeral A debemos tener en cuenta la fórmula de la distancia la cual tenemos acá entonces recordemos que el punto A es el punto de coordenadas menos 7,0 y el punto B es el punto de coordenadas menos 2, menos 4 acá es importante recordar que este es X1 Y1 y este es X2 Y2 entonces la distancia entre el punto A y el punto B va a ser igual entonces simplemente reemplazamos los valores en la fórmula en el primero tenemos X2 menos X1 al cuadrado por lo tanto sería menos 2 menos menos 7 al cuadrado más Y2 menos Y1 que sería menos 4 menos Y1 que sería 0 y esto al cuadrado igual entonces acá entonces acá tenemos el primero sería menos 2 pero menos por menos da más entonces sería menos 2 más 7 al cuadrado más menos 4 menos 4 menos 0 sería menos 4 al cuadrado entonces igual igual a menos 2 más 7 sería 5 al cuadrado más menos 4 al cuadrado igual 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 5 al cuadrado sería 25 entonces igual a raíz cuadrada de 25 más menos 4 al cuadrado sería 16 más 16 igual a la raíz cuadrada de 41 entonces la distancia entre el punto A y el punto B es igual a raíz cuadrada de 41 como 41 no tiene raíz cuadrada exacta entonces se deja anotado para el numeral B debemos tener en cuenta la fórmula del punto medio la cual la podemos observar acá entonces recordemos que los puntos son el punto A de coordenadas menos 7 coma 0 y el punto B de coordenadas menos 2 coma menos 4 entonces para ya el punto medio hacemos uso de la ecuación que tenemos acá entonces por un primer lugar tenemos las X sobre 2 entonces sería X1 recordemos que este es X1 Y1 X2 Y2 los cuales deben ser reemplazados en la ecuación entonces X1 es menos 7 más X2 que es menos 2 más menos 2 y la coordenada en Y entonces tenemos lo siguiente Y1 Y1 más Y2 sobre 2 entonces recordemos Y1 es 0 y Y2 es menos 4 entonces solucionando los paréntesis tenemos que menos 7 más por menos da menos entonces menos 2 sobre 2 y por otro lado tenemos que 0 y más por menos da menos 0 menos 4 da menos 4 sobre 2 entonces la coordenada en X va a ser igual a menos 7 menos 2 menos 9 medios y la coordenada en Y va a ser igual a menos 4 sobre 2 que simplificado sería menos 2 de esta forma tenemos la coordenada en X y la coordenada en Y del punto medio por lo tanto hacer el punto de coordenadas menos 9 medios coma menos 2 para finalizar recuerden que este es un modelo de ejercicio de los cuales se encontrará en la actividad evaluativa recuerde usted debe realizar los demás ejercicios propuestos y entregarlos en el encuentro presencial universidad del quindío pertinente creativa integrada de la actividad y de la actividad